Me encantó, la verdad que todos me dijeron, ay fíjate que el público en San Carlos es difícil, pero no, la verdad que acompañó muchísimo y sentimos mucho cariño. Acompañar a una cercadina. Ah, sí, también, totalmente, a Vir que está acá con nosotros la primera vez, esperamos que no sea la última, que vayan a ver muchas fechas por lo tanto. Bueno, contame un poco sobre el proyecto. Bueno, el proyecto se llama She Loves 90s, es un tributo a artistas mujeres de la década de los 90, pero nos enfocamos bastante en lo que es el pop rock internacional. Entonces entran artistas como Alanis Morissette, Snow Gow, Cranberries, The Cardigans, Cheryl Crow, Natalia Ambroglia y muchos más. Ah, Virgi, una nueva propuesta tuya. Sí, hermoso, o sea que yo desde chiquita sentía que en algún momento de mi vida iba a hacer coro a una banda de los 80, 90, y cuando me invitaron a participar dije, oh sí, así que lo re disfruté, la re admiro como canta, la energía que tiene. No, para mí es un placer, la verdad. Lo que conocemos tu trayectoria, ¿has cantado temas? Sí, The Watch hacía Zombie, hacía WhatsApp, hacía When You're Gone, creo que fue el primer tema que cante en público, When You're Gone, así que no, hermoso, el repertorio me lo super llega. Hay canciones con un rango bastante alto también para hacer coros, complicado. Es complicado, pero lo que hace ella es más difícil, así que no, a mí me encanta, me encanta, me encanta hacer coros, me encanta, hermoso. Bueno, ¿y cuáles son los planes para este proyecto? ¿A seguir tocando? Sí, bueno, seguramente vamos a tener una o dos fechas más hasta fin de año en Santa Fe, y bueno, esperamos otra invitación de San Carlos, así podemos volver. De repente llovía en papelitos, con mensajes. Sí, eso fue increíble, me encantó, me encantó, me sentí realmente, ¿viste cuando te escribía alguien y te lo pasaba en la clase? Sí, no, re lindo. Sí, fueron saludos, mensajes, recomendaciones de canciones, sugerencias de canciones, así que muy lindo. Bueno, ¿quiénes conforman la banda y cómo podemos buscarlo si nos interesa? Sí, bueno, somos un proyecto conformado por, somos seis músicas. Estamos ahora tres mujeres y tres hombres, bueno, nosotras dos, después en el bajo está Coqui Rinaldi, en la guitarra está Wensi Rosicky y Agustín Torres, y en la batería Fer Piedra Buena. También quiero decir que este proyecto nos encanta, pero es un proyecto hobby, es como que cada uno de nosotros tenemos otro proyecto principal, pero bueno, nos unió ese amor por la música de esta década, y dijimos, che, armemos algo, y bueno, se armó, y este proyecto se llama She Loves 90's, tiene una cuenta de Instagram también, así que, bueno, invito a que lo sigan. ¡Gracias! ¡Gracias!